¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto y una alegría. En el día de hoy quería comentarles algo con respecto a algo que es muy frecuente, que es el insomnio, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido en estos tiempos modernos alguna noche en que fue difícil dormir? Y bueno, y si te vas a vivir, perdón, a vivir, no, a dormir, a la casa de un amigo, dormís en un hotel, en una casa de playa, y bueno, vas a tener tu dormitorio y puede haber un insomnio situacional transitorio, ¿verdad? Eso es normal, eso no es una enfermedad. Ahora, como en estos momentos hay una epidemia de depresión a nivel global, y en Uruguay somos bastante campeones, lamentablemente, en depresión y suicidios en la región, yo quisiera que vos sepas qué características tiene el insomnio de la depresión, para que si vos estás con insomnio y fuere insomnio de depresión, tú sepas reconocerlo. Las características del insomnio de la depresión es lo siguiente, es un insomnio de coinciliación, te cuesta coinciliar el sueño. Además de coinciliar el sueño, ser dificultoso, te sucede que te cuesta mantener el sueño, te despertás muchas veces en el trastocuroso de la noche. También ese insomnio puede estar acompañado de sueños desagradables, lo que la gente conoce como pesadilla, ¿verdad? Te despertás con ansiedad, con angustia, con sufrimiento. Y después algo que es casi patognomónico, patognomónico en medicina quiere decir que te lleva directo al diagnóstico, ¿verdad? Es el insomnio terminal. ¿Qué significa insomnio terminal? Insomnio terminal significa que es insomnio al término de la noche, o sea, tenías que despertarte a las 6 de la mañana porque entras a las 7 y media a trabajar y de repente a las 5 de la mañana ya estás despierto. En Beli no podés coinciliar el sueño. Por eso se llama terminal, al término de la noche. Y después, por supuesto, que habitualmente, no siempre, pero habitualmente, se acompaña de dificultades para levantarte. Así que si tenés insomnio, que te cueste dormirte, que te cueste mantenerlo, que te despiertes muy temprano, es probable que estés con depresión. Consultá. Cuídate, te queremos mucho. Gracias. 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 Gracias.